Amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren bastante bien El día de hoy estamos aquí en una, como le llamaríamos aquí, una distribuidora, como se llama? Un comercial, un comercial, cual es el nombre del comercial aquí? El Dorado, el Dorado, muy bien, entonces por acá tenemos a Dyson Gracias amigo, hola bendiciones para todos ustedes y saludos Rosita, hola amigo, gracias por haber entrado al video, muchísimas gracias por siempre vernos No olviden dejar su like y que Diosito los pide donde quiera que estén, en su labor o de trabajo No se danse en cuenta, pero muchas gracias porque siempre los dejo, así es Así es, tenemos remedio también Saludos amigos, saludos a los cada uno de ustedes y gracias por entrar a ver el video, dejen su like Y vean el video desde el principio hasta el final Hasta el final, exacto, le damos a Mario también Saludos y bendiciones Así es, entonces estamos por acá por un motivo de que hoy nos llevaremos una sorpresa A doña Catita Entonces, es una sorpresa que se va a llevar, entonces ya lo vamos a cotizar Y ya luego decimos de parte de quien pasemos Ya lo teníamos a la mirada Entonces, ellas son Oster, verdad? De Ecuador, de dos velocidades Dos velocidades De dos velocidades Ha salido muy bueno en Ecuador Muy recomendado Muy recomendado Pero hay otra serie, ¿verdad? Si hay otro En metal En metal Así es Es como esta, es plástico con vidrio Aaaaaaah Esta es de dos velocidades Trae velocidad para lo que es picar hielo Ajá Esta es de tres velocidades también Que está saliendo muy bien O sea, ¿cuál es el para picar hielo? Es esta, mira Esta es la velocidad Aaaaaaah Muy bien ¿Y esta cosa que tiene? ¿Qué prueba tiene? Esa le sale en 6.75 ¿Y eso? 4.80 Ah, está muy bonito Si son licuadoras de primera Si es cierto, entonces Y el otro, ¿qué precio tiene? Que es de plástico 3.75 3.75 3.75 Y te lo apruebo Dale la probadita, vamos a ver Vamos Si, te puede también ¿Cuál es el que va a hacer? No, que ya te doy Jajaja Y ahora, salimos y después van a hacer las presas Vamos a ver que tal suena Ay Ya estaba encendido Ahí está el 2 Este tiene dos formas de apagarlo Ajá En la segunda Aquí en la continuidad Donde quieras lo puedes apagar ¿Por los 2 lados? Sí, es de 2 lados muy bien entonces levanta levante de la de eso utilizaba mucha es metal todo funciona bien ha trabajado muy bueno si muy bien entonces sí si hace favor empaque en un cartón porque se va a llevar entonces si está bien bonita eso lo que utilizan ustedes en su casa es una marca la marca más recomendable ahí está ahí salida también había que comprar es un radio yo sé que era para guardar mi piso uno de a veces no se va a robar los derechos de autor no otra vez que ladre otra vez ya no ladre otra vez no apagarlo y encenderlo muy bien me lo voy a hacer a tu perro así va a ser tu perro miren no así cambia lo que pasa es que traemos uno así un chihuahua es un chihuahua ah que bonito pero es ¿de venta oña? si si pues si es azul como para los dos meses va allá muy bien entonces una loñita no tiene entonces dos meses le dijeron que tiene si para los dos meses va dos meses para los dos meses va ah bueno si ella quiere picar chile o algo va se cambia lo que es el vaso no es como esto trae el vaso pequeño vamos a ver vamos a ver que tal esta funciona para no utilizar el vaso grande si no es para aplicar chile o pepita o algo funciona ahí? funciona pues no para eso da miedo vas a ver que es bien pequeñito que te va a dar la mano ah muy bien las chicas guapas los hacen muy nerviosas o sea que para hacer su chile el mario ya puede hacerlo ahí mira suaje ya no hay necesidad de picarlo 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 no diseño pero te digo que cada año trae un diferente diseño si trae su paleta también ah ahí lo trae también si también trae su lo que es el azúcar ah con la fruta para que quede bien tu control pasa no 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 es si no trae control ya no va a salir el que trae así voy a llevar un poco tiempo voy a traer control a ver tal vez hay cosas que funcionan con control cuando antes no había eso muy bien muy bien entonces nos vamos a llevar esa licuadora así es si es para un regalo van a ser un regalo bueno ah si es para la mamá de ella es un regalo es un buen regalo de parte bueno vamos a decir muchachas esto viene de parte de pastora Araceli de pastora Araceli ajá nuevamente ella quiere sorprender a doña Catita con algo entonces es una sorpresa para ella ajá muchas gracias pastora Araceli te lo vuelvo a agradecer estoy otra vez por ese detalle ese detalle tan grande que tu vas y mamita va te lo agradezco a todo corazón y que Dios me lo siga bendiciendo siempre donde quiera que este oiga pero y eso que ya sabemos para quien va a ir o que oiga no sabemos ya para doña Catita ajá de parte de pastora Araceli no se que le vas a decir bueno pues yo le quiero agradecer a la pastora Araceli verdad por ser una persona tan buena y sobre todo tiene ese gran corazón de apoyar a la familia y nuevamente hoy ella le quiere dar una sorpresa a doña Catita verdad que realmente ella si te lo merece así que muchísimas gracias pastora y que Dios los siga bendiciendo a usted al igual que a todas las personas también que nos den muchísimas gracias por apoyarnos así es muchas gracias bueno primeramente le doy gracias a Dios verdad por permitirnos otro día más y gracias a la pastora Araceli también muchísimas gracias por ese lindo detalle hacia doña Catita verdad muchas gracias y que Dios me la bendiga y a todas las personas que nos ven también que Dios me los pide y me los protege siempre así es entonces que vas a decir acerca de esto Mario que le van a dar este detalle a tu madrecita yo le agradezco de todo corazón a pastora Araceli por estar en un lindo detalle a mi mamá bueno yo le agradezco mucho y que Dios le va a mandar un fuerte bendición para su corazón así es entonces muchas gracias de parte de todo el grupo ahí regalote regalote es así muchachas que es regalote regalón regalón entonces ya va una bolsita negra para que no se vea nada saludo si así es tiene que ser sorpresa una moña una moña como es sorpresa no tiene que ir así 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 como que con duda un par de zapatos o no se alguna otra cosa entonces ella lo va a ver cuando ponga la bolsa así es ah ok muy bien entonces nos vamos a llevar al pitbull también si es igual está bien bonito el reproductor para hacer ruido en la casa si con música muy bien entonces muchas gracias y este como se llama esto es un teatro en casa suena bastante la micro se ve funciona con bluetooth funciona con radio yo creo que por watts cuántos watts ese tiene 1800 de potencia así es funciona bien bonito tiene buena tiene buen sonido ay que precio tiene una de esas 8.75 8 con su descuento todavía es negociable ah no es tan bonito muy bien entonces cuando queramos alguna otra cosa vamos a venir por acá encender otra vez yo quiero escuchar el sonido vamos a probarlo no está bien bonito esa le sale 3.25 no es contra gol 3.25 muy bien funciona con radio trae para micro usted ve y funciona con radio radio también radio también la verdad que están en puerta bueno entonces nos vamos a despedir muchas gracias por vernos ahí así que esperen el otro donde se va a ser entregado hasta la próxima